que anda en argentina ahora hablando mal de méxico que no sé qué y que no sé cuánto y que somos unos mediocres y no sé qué ahora que pues está perdiendo todo su billete compa la raza está sacando su dinero y claro que se los recomiendo saquen su dinero saquen su dinero de esa de ese banco azteca porque van a quedar en cero y creo que ya ya empezó a decir de que no hay dinero y que vengan mañana y que hagan su fila la que tengan que hacer porque si se lo va a robar porque no se va a recuperar les digo porque no se va a recuperar este usurero porque ahorita anda sacando comercial de que mira que todavía estoy rico y todo lo demás no tiene nada ya porque todo era deuda me entienden por qué estaba fuerte ese banco les digo les platico porque todo el dinero público llámese los pagos para los maestros los pagos para los policías los pagos para los doctores todo ese dinero todo ese dineral estaba en banco azteca todo ese dinero y él le daba uso ya saben cómo se da el uso lo presta y después no hay dinero ven mañana no hay dinero van mañana o cuando tú mandabas tu remesa no hay dinero ven mañana porque un día es un día de rédito cuando tú prestas el dinero entonces ellos se dedicaban a eso hasta preste y preste el dinero pero cuando el viejo viene y hace el banco bienestar todo el dinero público lo pasa al banco bienestar este hombre se queda en cero por eso esas acciones cayeron hasta el fondo esas acciones no valen nada no se van a recuperar nunca porque una millonada porque ellos vivían del gobierno nunca hicieron dinero nunca se preocuparon por ella ser cliente de verdad puros clientes del gobierno si me entienden como lo que hacía la botarga xochitl gálvez que se la dan de empresaria yo fundé una empresa así pero le vendes a una empresa del gobierno donde tú era la manager como quien dice o sea me compras a huevo y yo gano ya te digo que son estos empresarios de mentirita puro empresario de mentira muchachones hay ahí puros empresarios de mentira entonces nunca se hicieron de clientes de verdad eran puros clientes de gobierno entonces cuando el gobierno les quita el dinero ellos se van al suelo ellos no tienen dinero entonces si usted tiene dinero en banco azteca vaya se lo recomiendo saque su dinero y si no póngale ahorita esta fecha en lo que se lo estoy diciendo y se lo voy a decir se lo dije se lo dije ok va a venir a recordar este vídeo y le voy a decir se lo dije que sacara su dinero porque no van a tener dinero ya no ya no a menos de que vaya a ganar tocó madera el pri dentro de seis años pero eso va a ser hasta dentro de seis años y si es que gana que lo dudo me entiende va a volver a darle otra vez la concesión a estos perros porque estos no son empresarios nada de empresa sabe este perro esto lo único que saben es robar del gobierno y cuando el gobierno le cierre la llave ya no saben qué hacer si me entiende y eso fue lo que pasó con banco azteca y lo mismo pasó con televisa que todos esos se fueron a la quiebra ya televisa empezó a vender su parte univisión porque porque ya no hay dinero del gobierno ya no maman del erario ahora están los viejitos que se les dé a los viejitos en lugar de estos perros entienden porque estos hombres no además son unos mal agradecidos ni siquiera son para ayudar al pueblo no ellos siguen en su ley de que el pueblo les tiene que servir a ellos todavía después de tanto dinero que se han servido del pueblo entonces por eso estos muchachones no tienen dinero así que si usted tiene dinerito en banco azteca saque su dinero ya porque no va a agarrar un solo pesito si lo tiene ahí vaya corriendo vaya corriendo no va a agarrar nada porque este mañoso ahorita anda promocionando y haciendo ver a la gente como que que si tiene dinero y que sigue haciendo porque anda presumiendo bitcoin señores bitcoin no está respaldado por ningún gobierno esto como es un como puede subir hoy como mañana se queda en cero así que no caigan en la trampa no caigan en la trampa ok así nada más yo se los platico nomás para que no les caiga de de sorpresa así está con este usurero este es un mañoso de lo peor de lo peor no sólo no 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 sólo se beneficiaba del gobierno sino que todavía no quiere pagar los impuestos y no son impuestos de él bueno fuera que fueran sus impuestos si me entiende es como si yo le debo al gobierno yo pago mis impuestos ok estoy pagando mis impuestos pero si yo tengo una tienda si yo tengo una tienda tú traes los impuestos de un producto que no es mío ese dinero va al SAT eso se lo debe al gobierno no a mí entonces yo agarro ese impuesto y me lo quedo no sólo estoy robando dos veces no soy no sólo no estoy pagando mis impuestos sino que estoy reteniendo un impuesto que aquel si lo pagó pero yo me lo estoy quedando así de mañoso es este hombre y usted se está quedando todos los impuestos de esos abonos que le dan de la gente o sea está robando doble me entiende es una mañosera doble de este hombre así que yo le digo otra vez si tiene usted un dinerito sáquelo sáquelo de ese banco porque este hombre ya no tiene dinero va a la quiebra va a la va a la quiebra porque no va a poder sostenerse no se puede sostener sin el gobierno ninguna de esas compañías lacras se pueden sostener con el gobierno ningún periódico de esos lacras de méxico no se puede sostener sin el gobierno todos vivían del gobierno entonces ahora por eso lloran por eso gritan pero se va para abajo van a caer hasta el fondo no tienen dinero no tienen están viviendo de apariencia nada más porque este hombre salina pliego sale con sus comerciales de con sus bitcoins y con su que estoy haciendo negocio porque no quiere que le saquen el dinero de amadrazo porque tú a ir a sacar ese dinero lo estás mandando a la quiebra